Los vecinos de la colonia Centroamérica Oeste están solicitando la reparación de dos postes de la energía eléctrica que se encuentran en mal estado. Y el llamado pues para la Eneo, la nueva empresa de energía Honduras, que por cierto no está dando los resultados debidos. Entonces queremos hacer un llamado pues como pueden ver estos postes están a punto de caerse y aquí toda la zona pues vamos a ser afectados. En el sector de la Mololoa, un poste del tendido eléctrico amenaza con precipitarse sobre unas viviendas ubicadas en la calle principal de esta populosa colonia. Por ejemplo mire este poste que ya se va a caer sobre la calle, eso ya está a tiempo y a tiempo muchos vecinos habían reclamado que arreglaran este poste y no lo han hecho y para cobrar si son la ley. Sí, sería bueno que los ayudaran aquí en la comunidad, necesitamos mucho del gobierno. Porque aquí no solamente pasan vehículos sino que pasan personas. Sí, todos, todos, niños y todas, pasan todas, polquetas y todo eso peligroso. Los conductores de buses y taxis de la colonia Alto de Santa Rosa todos los días se juegan la vida en este sector y no tanto por la delincuencia sino por el pésimo estado de la calle principal la cual ha sido abandonada por la actual administración a pesar de los reclamos de los transportistas de esta zona. Día a día luchamos al subir estas unidades cargadas y entonces queremos hacerle un llamado al alcalde para que realmente él se preocupe por estas comunidades que solo nos vinieron a quitar la capa que había de concreto que de repente no estaba del todo mal pero no hicieron nada al respecto. La vez pasada nos tomamos la calle y realmente solo nos dijeron que nos iban a solucionar y no nos han solucionado nada. Para HCH Televisión Digital les informó Tony Quintero.